Hola amigos de la gran familia IFBB, bienvenidos a una nueva edición del IFBB Weekly News. Próximos eventos en Oceanía. En el mes de octubre tendrán lugar dos magníficos eventos profesionales de bikini fitness en Australia. Incorporados recientemente al calendario de Elite Pro, el 23 y el 30 de octubre, las competidoras de esta espectacular categoría tendrán una cita en el Elite Pro Diamond Cup en la ciudad de Perth, seguido de Bikini Elite Pro Australian Championship, que tendrá lugar en Sydney, organizados por Mike O'Mara y Karol Graham respectivamente. Ambos eventos prometen ser todo un éxito. Gran éxito del campeonato italiano IFBB 2022. Este pasado fin de semana regresó el prestigioso campeonato italiano, un evento clasificatorio para el Arnold Classic Europe de Sevilla. Desde la ciudad de Roma y organizado por el presidente de la Federación Italiana, Benedetto Mondello, celebrado en el Hotel Marriott en este campeonato, resultaron ganadores atletas como Bárbara Lorenzetto, Fabrizio Siccolella, Federia Giacoletti y Lorenzo Gallo, entre otros. Activa participación en el Campeonato Nacional Mexicano 2022. Con más de 800 atletas, en el fin de semana del 1 al 4 de julio tuvo lugar el esperado Campeonato Nacional Mexicano. Un espectacular evento en el que los ganadores de cada categoría representarán al equipo mexicano en los diferentes campeonatos internacionales. Atletas como Dolores Yvette Martínez García, Anabel Vázquez Pineda y Gerardo Antonio Rodríguez Espinoza resultaron ganadores, entre otros. Dentro del marco del evento se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinario de la FMFF, presidida por el profesor Francisco Cabezas, donde se dio a conocer el plan de trabajo de la FMFF para el año en curso. Estuvieron presentes autoridades de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, y de la Confederación Deportiva Mexicana CODEME. Celebración del Campeonato Nacional en Venezuela. Organizado por su presidente, el señor Adolfo Martínez, tras el éxito del Campeonato Nacional Amateur. Este fin de semana tuvo lugar el Campeonato Nacional A, un rotundo éxito en el que se contó con la participación de 370 atletas, siendo 90 de fitness infantil y 260 de las categorías restantes. Se confirma la fecha de la celebración de los Campeonatos Mundiales Masculinos, la Copa Mundial Femenina y el Congreso Anual. Desde la ya conocida capital del fitness, Santa Susana, y con el apoyo de su alcalde, Joan Campolier, tendrán lugar entre los días 3 y 7 de noviembre los Campeonatos Mundiales Masculinos de la IFBB a celebrarse junto con la Copa Mundial Femenina. En el marco del evento tendrá lugar el Congreso Mundial de la IFBB, un exitoso evento en el que en su pasada edición contó con la asistencia de 102 países. Por otro lado, como hemos mencionado en semanas anteriores, el Campeonato Mundial Femenino y la Copa Masculina del Mundo se celebrarán en la bella ciudad coreana de Yoenwi el próximo 18 de octubre. Próximos eventos en Irán, el Mundial Masculino de Fitness Challenge, el Campeonato Mundial Junior y la Copa Master. Organizado por la Federación de Irán, en cooperación con la IFBB, tendrá lugar el próximo 7 al 11 de diciembre el Campeonato Mundial Masculino de Fitness Challenge, que se celebran en conjunto al Campeonato Mundial Junior y a la Copa Master. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado de este informativo y los espero la próxima semana para una nueva edición del IFBB Weekly News.